Como el año pasado, el Belén de Alcobendas se ciña el estilo bíblico más clásico y deja de lado guiños a películas como El Señor de los Anillos. En él vemos cinco grandes escenarios, Nazaret, La Gruta, El Pueblo de Belén, El Mercado y El Gran Desierto. En total, 75 metros cuadrados en un montaje espectacular, con una cuidada iluminación, efectos de movimiento y grandes detalles en cada una de las escenas. Además, el pueblo de Nazaret se sitúa en plena montaña. El refugio utilizado por María y José para el nacimiento de Jesús está en una gran ruta central a donde conducen todos los caminos. El pueblo de Belén cuenta con una gran fuente en el centro y un cauce de agua que recorre las calles. No faltan los puestos del mercado, ni un desierto tortuoso y a la vez majestuoso. Este Belén, como pasa habitualmente en Alcobendas, se supera respecto a los modelos del año pasado. Este año es espectacular, como siempre, pero con dimensiones mucho más grandes y en algunos aspectos más tradicional que otros modelos que hemos visto. El Belén ha sido desarrollado por la Asociación Cultural Taller del Arte. Se puede visitar hasta el 5 de enero en el patio de encuentros del Ayuntamiento.